Bueno, creo que es hora de revisar mis redes sociales después de mi tremendo debut con Los Ángeles Clippers. De seguro toda la gente está hablando de lo bien que lo hice. A ver, vamos a mi Life Invader. A ver, aquí está. Muy feo el peinado. James Rodríguez, cámbiate el peinado. Bueno, esto tiene solución. Esto definitivamente tiene solución. Estoy en Los Ángeles y en Los Ángeles lo único que no falta es un lugar para cortarse el cabello. Y bueno, estoy en Los Ángeles. Es hora de estrenar mi nuevo carro. Muy buen carro. Qué buena compra hice. Qué buena compra hice. Con esto seguramente conquistaré a Rachel Demit. A ver, cuidado. No me iré a ambos lados antes de cruzar. No importa. Soy una estrella de la NBA. Bueno, aquí me estaciono. Creo que aquí estoy bien estacionado. A ver, veamos. Sí, estoy bien estacionado. Sí, definitivamente. Vamos allá. Tom, 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 tom. Qué hermosa es la ciudad de Los Ángeles. No me arrepiento en nada de haber tomado esta decisión. Estoy con el equipo que quería. En la ciudad que quería. Aquí está. Aquí me cortaré el cabello. Deberías dejar de fumar. Te hace ver fea. No, es hora de mi corte de cabello. Vamos a ver cómo luzco. Genial. Perfecto. Soy una bomba atrapachicas. Rachel, ahí te voy. Prepárate porque Kareem Jackson está en Los Ángeles con un nuevo corte de cabello. Con un nuevo equipo. Nuevas aspiraciones para conquistar a Rachel de Mirta. Espero que todos disfruten de este viaje. Oh, say does that star-spangled banner yet wave On the land of the free And the home of the brave Bienvenidos a KC Deportes Y bienvenidos al episodio número 33 Con Kareem Jackson en Los Ángeles. Clippers, L.A. City, Love City, California. No es hora de party. California. Todavía tenemos el número 2 Pero en la sección de comentarios del video pasó Había una muy, muy dura contienda Por ver si nos quedamos con el número 2 O con el número 23 Que fue un error O el 24 ¿Cuál será el nuevo número de Kareem Jackson en Los Ángeles? Clippers, pero vean la rotación Vean los movimientos Los pases que generamos aquí en Los Ángeles Estamos en Phoenix Nuestro primer partido como visitantes el rebote defensivo de Karim Jackson vean el rookie que sabrá Dios como se llame viene a estrellar con Karim Jackson saca los pasos de baile debajo de las piernas moviendo la cintura el aliúpara de Andrew Jordan no solo me abre el camino para que yo haga el mate Karim Jackson con su nuevo corte de cabello, que les parece el corte de cabello, recuerden que vamos a estar cambiando como en la serie con WWE en todas las series donde llegue a haber un jugador en el modo carrera, vamos a estar intentando cambiar el estilo de cabello, de vestirse todo eso, lo estaremos intentando cambiar todo a base de lo que ustedes me digan en la sección de comentarios que yo considero que le vea bien, y hablando de considerar que se vea bien, que mejor que un Eurostep al más puro estilo de Dwayne Wade nos vamos de contra, y ven aquí me estrello con mi compañero que estaba ingresando a la cancha, le damos el balón a JJ Reddick, que no se anima a pedir la mesa para tres, ahora estamos enfrentando a Martin, ven aquí como lo dejamos la vuelta a 180 grados dos puntos, el finger roll y ven como Shane McMahon celebrando que regresó Shane McMahon a la WWE, ahora es Chris Paul con el balón que encuentra a TJ Warren el rebote de DeAndre Jordan, el balón llega a las manos de Karim Jackson y va a buscar a Chris Paul vean el movimiento del balón, el movimiento de todos los jugadores, buscando el espacio buscando liberarse de sus marcas, el bloqueo la continuación, no, vamos por el mate grosero sobre Tyson Chandler Chandler, más te vale que no vuelvas a meterte en el camino de Karim Jackson, que quiere ganar títulos, por eso vinimos a Los Ángeles a ganar títulos, no sólo título de la NBA, anillo de la NBA, no, también título de MVP, título del mejor jugador defensivo título del MVP del All-Star Game, título del concurso de mates, aquí me posiciona para pedirme esa para tres, el balón sube el... bueno, no hay problema, vieron ahí a Blake Griffin se va en contraataque Arnold que buen mate del rookie generado por la computadora, estamos ya llegando al final de este partido bueno, de este partido que les voy a mostrar obviamente, aunque hayan como tres, cuatro jugadas pero Karim Jackson tiene que hacer todo lo posible en sus manos para revertir ese marcador y si eso significa que Jake Crowder haga de las suyas a mano o de la mano de Karim Jackson sí, lo veremos con los movimientos Karim Jackson enfrentándose a Brandon Knight tremendo jugador aquí nos están marcando el movimiento nuestro coach que es Doug Rivers que no hemos mencionado que nuestro coach es Doug Rivers Doug Rivers entrenando a Karim Jackson se intenta liberar de su marca Karim Jackson Brandon Knight simplemente come el polvo another one bites the dust mordió el polvo de Karim Jackson Brandon Knight como todos vean, hasta atravesó ahí la canasta como todos los jugadores del NBA que lo han tenido que enfrentar lo han hecho Steph Curry Kawhi Leonard Tony Parker muchos lo han hecho el mismo Russell Westbrook en su momento Chris Paul aquí la jugada que está marcando JJ Reddick liberándose afuera del perímetro los tres puntos la mesa para tres la asistencia para Karim Jackson 62 a 65 cuando está terminando el tercer cuarto regresamos al cuarto cuarto vamos perdiendo 62 a 68 pero Karim Jackson con el end one liberándose la presión de la marca defensiva consiguiendo el end one y saben que eso para Karim Jackson es money es dinero nos equivocamos aquí al final se termina el partido perdemos no hay problema no hay problema sabemos que en la NBA es cuestión de casi casi de suerte no 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 voy a decir de suerte porque es cuestión de saber manejar un partido saber manejar el ritmo de un partido vemos aquí están presentando presentando a San Antonio en nuestra casa pero eso no nos importa a nosotros a nosotros nos importa Los Ángeles y ahora los Ángeles las las la en el 4 en el 6 3 número 12 T.J. moran 2 6 en el 6 en el 6 en el 6 número 6 la gran go ¡Gracias! ¡Gracias! La casa de los Lakers Pero ahora la casa de los Clippers Es la casa de los dos Pero en este episodio me refiero que es la casa de los Clippers Así comenzando el partido Chris Paul conecta con Karim Jackson CP3 KJ24 Escogimos el número 24 Robamos el balón Nos vamos de costa a costa de este oeste Nos estamos enfrentando a los Anastasia Spurs Que siempre contra los Spurs se crece Karim Jackson Sí, nos barrieron en la serie Cuando estábamos en los Pelicans, pero se crece Ustedes lo han visto, Karim Jackson se crece contra San Antonio Un San Antonio ya sin Team Duncan Tienen a Bogut Y vean aquí queda solo mesa para tres ¡Sí, señor! Mesa para tres La asistencia para Karim Jackson Se viene, se viene, Kaway Leder La falla, vamos por el... Vamos, Chris, vamos, Chris Oye, me pudiste haber dejado el rebote, ¿no? Chris Paul lleva el balón Vemos como si le hubiera a Karim Jackson La asistencia de DeAndre Jordan ¡Mesa para tres! Gracias al cielo ya nos tocaba Notar una mesa para tres Después de que no hubiéramos conseguido ninguno contra los Phoenix Tal vez por eso perdimos Karim Jackson llevando el balón Al otro lado de la duela El alley-oop ¡Love City! ¡Love City! Con Blake Griffin ¿Qué combinación será que están haciendo? Bueno, es que ahora tenemos a DeAndre Jordan A Chris Paul que nos pone estas asistencias Para pedir la mesa para tres No los escucho, no los escucho A Chris Paul A DeAndre Jordan A Blake Griffin A TJ Warren A JJ Reddick A Jamal Crawford Al mismo Alexis Aginza Que vino con nosotros De los Pelicans DeAndre Jordan Haciendo esto debajo de la pintura Lo que mejor sabe hacer Los mates groseros Él tiene el 6 que teníamos en los Pelicans El pase para Alexis Aginza El otro ex Pelicans J. Crowder Que es bueno Nos da la asistencia Nosotros no la vamos a desaprovechar Mesa para tres Mesa para tres de Karim Jackson Por cierto, tenemos más uniformes Aquí lo están viendo Aquí tenemos el de con mangas Que yo sé que no es lo más cómodo No es lo más común en la NBA Pero se ha puesto muy de moda Dejan solo a JJ Reddick No, no hagan eso JJ Reddick es un francotirador Vean ese marcador Vean ese marcador Esto está prácticamente sentenciado Pero con Karim Jackson Yendo al... Bueno Está bien No importa Lo fallamos a propósito Porque esto ya hubiera sido una masacre Le ganamos a los San Antonio Spurs Porque también Bueno Estábamos expulsados Por cierto Teníamos seis faltas Y esa última jugada No debió haberse hecho Pero bueno Ni modo que La hubiera fallado La fallé a propósito Diablos ¿Alguna razón por que Tu tenías tan difíciles Tenías que cuidar de la bola Hoy? No hay excusa Yo solo tengo que ser más Deliberado con las decisiones Que me hagan Si te preocupes con la bola En esta liga Y las equipas Te van a hacer Y eso es por mí ¿Tienes que la bola Como quieras ? Estas son las estadísticas Después de los partidos que hemos jugado Vemos que vamos bien Tenemos tres partidos jugados Jugados yo fuera de cámara Seguramente cuando tenga tiempo Si es que tengo tiempo Realmente estoy muy apretado de tiempo Estos últimos días Voy a estar intentando jugar Lo más que pueda Si no en los días que me ponga a grabar Voy a simular algunos partidos Porque quiero que esta serie Cada vez avance un poco más rápido Intentando subir Bueno, siempre se va a subir un video por semana Y a veces voy a intentar subir dos veces por semana Tal vez sustituyendo a WWE Como lo pueden ver en el calendario Un calendario revitalizado Repensado para ustedes Para mejorar las series en KC Deportes Mañana tenemos WWE Espero que hayan disfrutado este intro Que a mí me gustó muchísimo Tengo muchas ideas para Karim Jackson Tengo ideas para Henry Valdez Tengo ideas para Carlos Reynoso Tengo ideas para el Mi Carrera Tengo ideas para el Modo Universo Para las reacciones de lo que sucede En los pagues por evento Y algunos otros eventos En el mundo de los deportes Que sean relevantes Relevantes también Ya debutó Incha TV Vayan a ver Incha TV Es un proyecto escolar Que si les gusta a las personas Seguramente recibiremos apoyo de la escuela Bueno, quiero pensar eso O no Y si gusta Todas menos Mi equipo de trabajo Mis amigos Porque lo estoy haciendo con amigos Lo seguiremos haciendo Más contenido Más propuestas En Incha TV Espero que al final de cuentas Sea de su agrado También recuerden que en KC Si subimos gameplays Que no sean deportivos Pueden ver un lado más personal Si lo quieren decir así En KC En KC Donde vean Desde gameplays Hasta covers Espero subir los covers Más temprano que tarde También va a haber reviews De las películas que vea O series O de sucesos Que creo que deba comentar De trailers De todo eso KC hace un canal secundario Que es un canal personal Si lo podemos decir así Y pues bueno No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterrados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Los links siempre están En la descripción del video Como también está el calendario No olviden comer frutas y verduras Y que ahí nos hablemos Y que ahí nos hablemos